¿Qué tal chicos? Los and ladies, bienvenidos, welcome, bienvenidos de nuevo a un vídeo del mar, como siempre un tema que nos lleva de cabeza a todos que es el tema de los bots, hoy volvemos a hablar de ello. Chicos, por fin, por fin, por fin he podido organizarme para poder abrir ese grupo de line en el que vosotros si queréis podéis entrar y os va a ser muchísimo más fácil hacer esas denuncias de esas cuentas bots que tenemos en el juego, esa lacra que queremos erradicar, eso que estamos luchando codo con codo. Entonces, chicos, prestar atención a este vídeo, os voy a dar un poco las pautas, voy a decir cómo funciona para aquellos incluso que no sepáis lo que es el line, pues os lo voy a mostrar un momento. Sobre todo chicos, compartid este vídeo porque creo que es muy importante el que la gente sepa que hay esta manera de denunciar las cuentas bots, este tipo de line que creo que a veces la gente no denuncia por pereza o por la dificultad que tiene IGG de poner las cosas para poder hacer este tipo de denuncias. Por lo tanto, chicos, hoy sin más dilación, empecemos, quedaros conmigo, compartidlo por favor porque creo que tenemos que estar muy atentos y ya sabéis que el hecho de que estemos todos juntos en esto es muy pero que muy importante. Por lo tanto, let's go. Muy bien, chicos, pues ya sabéis, aquí tengo una querida cuenta de bots. Para todos aquellos incluso a veces hay gente que me ha preguntado, bueno, Lelumar, ¿qué es un bot? Que me sorprende a estas alturas que pues hay gente que desconozca este tipo de cuentas. Pero un bot, chicos, es un sinónimo, un acrónimo, os bien dicho, para robot, que robot asignado a una cuenta de los mobiles, que es aquella cuenta que está controlada por un ordenador 24 horas. Aparte, es una cuenta que es muy fácil de identificar. Primero porque normalmente son castillos que recolectan 24 horas 7 días a la semana. Son castillos que siempre tienen un escudo permanente, que aunque tú las ataques, el escudo salta automáticamente, que aunque tú ataques las betas, las propias tropas vuelven al castillo automáticamente. Se nota que tienen un mecanismo de continuo funcionamiento raro. Entonces, chicos, por ejemplo, esto que tengo aquí delante, que son flechas yendo y viniendo 24 horas, cuando vosotros veáis esto, por favor, chicos, denunciadlo. Y sobre todo, como hemos dicho, tenemos este grupo de Line, que os voy a mostrar ahora mismo. Lo he puesto en todas mis redes sociales, pero de todas maneras lo voy a estar poniendo también en la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que no sepáis lo que es Line. Line es una aplicación muy parecida a WhatsApp. La podéis descargar desde Android y desde iOS y cualquier sistema operativo. Ya veis que tiene un formato muy parecido al WhatsApp. Entonces, hay dos maneras de que una vez vosotros os hayáis descargado la aplicación, podáis hacer este tipo de denuncias. Una es directamente desde vuestro móvil, abriendo mi página de Facebook o abriendo el propio vídeo que estáis viendo ahora. Vais a la descripción y directamente le dais a este botoncito de aquí, bueno, a este link de aquí, que es line.me, bla, bla, bla. Vosotros le dais a este link y automáticamente el programa va a hacer que se os abra el Line y entréis en ese grupo. La segunda opción, ¿vale? La segunda opción es también con el código QR, que lo voy a dejar aquí. Este código, sencillamente, pausad el vídeo. Vais a vuestra aplicación Line. Directamente veréis que tenéis un botón que pone código QR, ¿vale? Aquí arriba, creo que no sé si se ve ahora mismo, no sé si lo está enfocando muy en la cámara. Es este botón de aquí, ¿vale? Este tercer botón de aquí. Le dais al código, ¿vale? Y sencillamente, pues, se activará la cámara. Vais a la pantalla, ponéis el código encuadrado en vuestra cámara. Y se os irá directamente a ese grupo. Entonces, chicos, os muestro el grupo, ¿vale? Y os voy a contar las cuatro normas porque es muy, pero que muy, porque muy importante que me ayudéis con esto. Porque si hay muchas denuncias, tiene que haber un orden. Sin un orden, chicos, para mí va a ser muy, pero que muy difícil poder hacer esta tarea correctamente. Así que, entremos en ello. Bueno, muy bien, pues, aquí yo lo que tengo ahora mismo es la versión de escritorio de Line, que es un plugin del navegador para poder abrir Line en vuestro ordenador. Entonces, chicos, aquí os tengo directamente el grupo. Voy a hacerlo un poquito más grande para que podáis leerlo. Yo tengo aquí todos mis grupos y tengo uno que pone denuncia bots leer las normas, ¿de acuerdo? Muy importante, y os voy a dar las normas uno a uno, ¿vale? Para que tengáis una correcta denuncia de este tipo de bots y todo funcione como la seda. Punto número uno, chicos. Tenéis que añadirme en este chat, en este grupo, en este chat, como queráis decirle, un vídeo en el que se vea claramente un vídeo o una imagen, ¿de acuerdo? Eso lo dejo yo a vuestro criterio. Pero, sobre todo, chicos, que se vea perfectamente cuanto más mejor que hay unas cuentas que están haciendo trampas. Es decir, os voy a coger un vídeo, por ejemplo, de uno de los suscriptores. Aquí, chicos, este vídeo es fantástico porque el suscriptor coge todos los ángulos, se están viendo todos los castillos con las flechas todos juntos al mismo tiempo, se ve esa recolección continua. Entonces, incluso se ven los nombres raros, los nombres que son muy claros de que hay alguna cosa rara por aquí detrás. Que se vea bien el gremio, sobre todo. Que se vea bien todo cuanto más. Incluso vosotros atacáis a esos bots. Hacéis el vídeo de que atacáis a esos bots. Y a esos bots se ve el movimiento para atrás. De que se van para casa automáticamente, continuamente. Cuanto más explícito sea lo que me paséis, mucho mejor, ¿vale? Para la denuncia porque IGG es muy, pero que muy meticuloso para estas cosas. Y quitar del mapa ciertos castillos cuesta, ¿vale? Hay que cuanto más y mejor sean las pruebas que me entregáis, mucho, pero que mucho mejor. Os voy a dar un ejemplo, ¿vale chicos? De algo que no es bueno que me enviéis. Y sobre todo, pido disculpas al suscriptor a quien esté utilizando esta foto. Pero quiero enseñaros cosas que sé perfectamente que no van a llegar a buen puerto. Exacto, esta foto de aquí, por ejemplo. En esta foto de aquí, chicos, una suscriptora me pasa este tipo de foto. En el que, aparte de tener un poco de mala calidad, no se ve exactamente ningún comportamiento raro. No hay un vídeo fluido, no hay nada que sea raro más que un montón de castillos que no tienen gremio. Y que, aparentemente, pues están recolectando. Es decir, este, chicos, es por ejemplo un ejemplo de que no va a ayudar mucho. A pesar de que yo pueda hacer la denuncia, pero no va a ayudar mucho porque no se ve claramente qué es lo que está pasando. Aparte, parece como que haya castillos muertos de por medio. No se sabe identificar cuál es el que puede ser bot y cuál es el que no. Hay un castillo aquí a la derecha que está quemado. Esto, chicos, es un ejemplo de que no va a funcionar muy bien. Entonces, quiero que tengáis muy presente a la hora de enviar este tipo de vídeos qué es lo que funciona y qué es lo que no. ¿Vale? Esto, muy pero que muy importante. Sobre todo, punto número 2. Y esto ya lo hace toda la gente que a día de hoy está denunciando. Poner el IGGID y poner la fecha. ¿Vale? Muy importante porque para hacer el seguimiento yo lo que voy a hacer es coger todas estas imágenes o vídeos y demás que me estáis pasando. Y voy a hacer un Excel, una tabla de cálculo, ¿vale? Un ajo de cálculo que va a ser enviada semanalmente, ¿de acuerdo? Va a ser enviada una vez a la semana a IGG con un contacto directo para poder facilitar estas ayudas. Entonces, para mantener ese registro, chicos, necesito esa imagen con vuestro IGGID que se vea muy clara las coordenadas, ¿de acuerdo? Muy clara las coordenadas y el gremio que estáis denunciando y la fecha. Esto, chicos, lo tenéis que poner. Por favor, tomar esta norma porque si no me vais a dificultar muchísimo este trabajo. Punto número 3, chicos, también muy importante. Esto no es un canal oficial de IGG, esto no es un servicio oficial de IGG, no es alguien, soy yo, ¿vale? Soy yo el que está haciendo este tipo de trabajo. Entonces, sobre todo, no habrá un feedback, ¿vale? No esperéis un feedback de las denuncias que vosotros hagáis. Eso tenéis que hacer vosotros el esfuerzo de marcar esos castillos que vosotros habéis denunciado. Los vais chequeando, los vais chequeando de tanto en cuando y si pasa un mes, dos meses y esos castillos todavía siguen funcionando, entonces me contactáis personalmente y lo volvemos a hablar, ¿vale? Pero sobre todo en el chat, chicos, esto es un chat, no es para que haya este tipo de feedback, para que haya este tipo de que esperéis de que yo os diga, vale, pues ya están baneados. No, ¿vale? Muy importante. Y sobre todo, chicos, mantened las formas en el chat. Esto no es un chat de habla, es un chat sencillamente para que vosotros tengáis esa facilidad, ¿vale? Y tengáis ese canal en el que veáis, grabáis, ¿vale? Venga, Lelumark, pum, esto. También, chicos, tengo que pedir disculpas para todos aquellos que me habéis enviado algún tipo de reporte por Facebook. Sobre todo, chicos, para mí es muy, pero que muy difícil el poder recoger todo esto y no puedo, me encantaría, pero mi tiempo no me permite estar en Facebook, en Line, en tantos sitios al mismo tiempo. Aparte, Facebook es una carga muy lenta y, pua, es muy, muy problemática. Entonces, chicos, espero que me ayudéis. Yo os ofrezco esta vía, este grupo, tenéis la manera de abrirlo, tenéis las normas. Si os habéis perdido las normas, las voy a poner también en la descripción de este vídeo. Por favor, chicos, colaborad, por favor, chicos, si veis cualquier tipo de tropa, ay, perdón, de tropa de castillo de este tipo o tropas también de castillos de este tipo, utilizad esta vía, denunciad y a ver si entre todos podemos mejorar este tipo de juego que tenemos que es los mobile. Yo también, chicos, con ese reporte que voy a estar haciendo, voy a estar chequeando todas las coordenadas que me vayáis pasando. X tiempo van a ser muchas, estoy convencido que después de este vídeo van a ser muchas. Por lo tanto, chicos, espero que con esto seguir hallando la comunidad hispana, espero que esto os sirva, espero que sea una vía que utilicéis, que la utilicéis correctamente y, por lo tanto, chicos, haré todo lo que pueda para poder ayudaros en este tema. Un beso, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros reportes y abajo los bots. Besos, chicos.